Bueno ¿Sabe lo que vamos a decir a ella que empezó de mejor denunciar? Con los zapatos usted déjese los hombres Si, pero voy a suciar ahí Pero solo se los acude Solo se los acude Ahí está voy a ir Espere, lo que pasa es que está bien gordo Y es que a un gordito ya le cuesta mucho Bueno, estamos gordos por los dos Atamalame los zapatos Le pesa ahí las patas ¿Esto no me va a aguantar? Yo pienso mucho Las patas de la cama Cuando vas a sentir con toda doña maría Vamos a caer abajo No tenga pesada doña maría aquí Espere Ahí está Ahí está el paso Ella confunde la noche con En el día En el día duerme Y en el día duerme Y en el día duerme Si se lo moja Crema Crema, crema Si Si Estoy empachado O sea, empachado Cuántos tejidos tiene Jejeje Bien suavecita su mano de ella Si Si Bendición y abrazo Luchi Aquí lo miro siempre yo de a los chapitos Con 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 la noche O sea, que ella piensa que está Con la noche Ajá Y duerme todo el día Y en la noche Con la noche Así 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 ¿Está empachado? Si ¿También? Ahora está aceptando la mineral y el salado Ok Entonces vamos a comprar la mineral y el salado Ah, ni acuerdan Porque a veces yo Soy medio tarado No me acuerdan Todos esos ejercitos son malos No No Y cuando ya le va a bajar un 200 También Vamos a ir tranquilo Si quiere No Están sus 98 años Y ella todavía son Y ella no se No se niega a decir No Ahí venía La sacaron No 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 Ahí venía No Usted duerme allá En el cuartito aquel ¿Verdad? Allá duerme Vaya que tiene su cremita ahí ¿Verdad? Si Para la gente De verdad Y lo que dice es que a la voluntad Ella no tiene un precio No No cobra No 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 ¿Cómo le da el teléfono? Que... Ahí es que está rico. Pero es diferente de cómo son a ellas. Porque a mí me han tomado del pacho, pero le hacen algo duro. Pelíbono, señor Mariquero. La gente me lo ha visto en la tripa y todo así. Miren que los cabos están mirando. ¿También está enfermo ese hombre, va? Está enfermo ese hombre, va? ¿Qué hora es? Son las 10 y 59. Falta un minuto para las 11 de la mañana. Para las 11 de la mañana estamos ahorita. 1 de la mañana ya. Ya, 2 de la mañana. Usted sabe que estaba mal lo del pacho. Ahorita sabe. Usted sabe después que tengo la gran panza, va? Que estaba mal. Que estaba mal. Que estaba mal. Que estaba bajando la panza. Bueno. Entonces, eh... Ahorita doña Pilar está sudando a Miguelón. Le va a sacar todas las... ¿Verdad que él tiene más duro el estómago que yo? Bien, bastante. Está muy duro, va? No te rías porque... No te rías. La ría. Es que está bien. Este es para sacar la pucha. No me va a doler ni el pacho, viejo. No me va a doler ni el pacho, viejo. En vez de hacer desde el pacho, a todo el pacho. El grande bocado está ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí, que así sí te siente más liviano el estómago. Él sí tiene camisa corta, mano corta, para que le pueda subir sus manos. Sí, ¿no? Luego va a llegar a ser el móvil. Yo voy a quitar los zapatos porque, como dije yo, para no manchar la cámara. Pero viéndolo bien, no era buena idea quitarlo. ¿No te rías, hombre? Que estás riendo, apretar el estómago y la pobre doña Recuesa. Pues no me vas a reír, pues. ¿No? No me vas a reír. Más crema, dice. Crema. Crematología. pero bien suavecito bien suavecito su mano de ella puro serpachado usted que lleva años ahí a la conoce bien pero ya somos del pacho solo del pacho No hay personas que soban así cuando nos soba la gorila o el ticamato. Yo creo que ella, así como Doña Pilar, no necesita ser tanta fuerza, que es el don de ella, tal vez Dios le ayuda para que cuando sobe algún niño o una persona, pues se mejore, porque como el don de ella, pues es sobar y es como Jesús, cuando no era necesario hacer una gran cosa para que Él curara a los enfermos, son que los toque así y ya se cura, ya está nada, pero bueno, es lo que decía en la Biblia anteriormente, entonces quizás hay personas también que como todos somos humanos, somos hijos de Dios y pues cada quien puede traer un don diferente que a veces no lo podemos creer. Tengo que ver mucha gente que no cree en el empacho, que no existe, pero viene así. Viene en el empacho, existe. Sí, gracias doña Mi Buena. No se va a levantar, no se va a levantar. no se van a dar nada ah bueno va a sobar otro se va a sobar? si ella pero dice que después ah bueno, entonces la verdad que viene ahí están los pollitos píos ay que no se siente bueno mía Pilar muchas gracias ahorita se va a sobar la otra muchacha pero nosotros con mi hierba le agradezó mucho por su por su por su trabajo entonces voluntariamente le vamos a dejar ella aquí porque aunque yo sé que ella no lo va a poder ver pero tal vez no sé quién le ayude aquí con todo su dinerito tal vez sus hijos o como se llama a ella entonces yo le voy a arreglar unos 300 quetzalitos ¿Alman? unos 300 quetzalitos le voy a dejar trescientos 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 le voy a dejar para que le compre necesito tantísima bendición muchas gracias se lo voy a dar y pues entonces quizás la otra vez que vengamos doña Pilar tal vez tengamos algunas cositas por ejemplo vives o algo así nosotros le venimos a Harba o si no algún dinerito le damos así para que se compre entonces le voy a dar dinero aquí a ella para que ella pueda comprarse algo Dios se lo pague ahí guarda su dinerito yo le iba a dar 300 quetzalitos a ella pero como yo metí mi mano y agarre 400 entonces 400 400 400 mire pues esto se lo voy a regalar yo estos son 100 aguárdalo ahí aquí hay 200 100 más son 200 200 aquí hay 100 más 300 300 hay 100 más y son 400 ay Dios cada uno es de 100 ¿verdad? ajá entonces ahora pues si usted quiere mandar a comprar algo para uno su remedio o algo así bien primero Dios entonces usted manda a su nieto o no sé Dios lo bendiga y Diosito lindo me lo tengo alentadizo muchas gracias bendice a su santísimo bendicemos de aquí a aquí donde quiera Cristo entonces usted sabe que esto ya usted sabe que Dios manda a una persona para que venga a ayudar a algo no de por gusto venimos aquí venimos por algo por algo por algo porque no sabemos que situación está pasando tal vez una persona mayor necesita por ejemplo para ir a comprar el quetzal necesita tomar algo juguito o su suero ¿cómo es? leche en el recetón ¿leche en el recetón? ¿leche en el recetón? ¿qué clase de leche? ¿sabes qué leche será? pero vale 150 en dos ¿preguntarle? ok ¿150 al bote? sí ok menos de lo que la insul no, no la insul cuesta 300 y algo entonces entonces si es 150 tal vez puede ser otro tipo de leche ¿cuál? insule ya vio es para adultos para adultos le vamos a dejar los 400 quetzales para usted pero algunos días vamos a venir y le vamos a traer su bote de leche para que se haya tomado ahí tiene su botecito mire este bote de insule espérame aquí este bote este bote de insule es como 320 quetzales ajá el botecito estos son los grandes insule advances ahí está insule van porque es para mayores y ellos tienen buena vitamina vaya bonito aguárdalo pues y ahorita se va a sumar ¿cuánto es? 400 aguárdalo aguárdalo cuando usted quiera comerse su jugo lo mande a traer usted usted toma un poquito 400 lo siente madre dios a los paguitos muy agradecido yo siento linda me ha dado a la bendita y me ha dado a la bendita y me ha dado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aguárdalo en su levantal no sé dónde lo va a poner aquí si en el levantal lo voy a echar ajá y cuando usted quiera comprar algo no sé dónde lo va a poner aquí manda a comprarle que sea azucarito si lechita 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 madre su lechita de igual manera ella no va a tomar su bote después nosotros vamos a ver si le trajimos un botecito y se lo vamos a traer también vio entonces eso es lo que vamos a hacer lechita 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 su trabajo lechita 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 bueno entonces muchas gracias con su gusto no tengan pena nosotros venimos con una razón una porque Nos sobramos y otros por la voluntad de ayudarlos con algo, entonces continuamos con la siguiente muchacha que se va a sobar y sus mamas dicen que son muy bendecidas por Dios, porque quizás la soba no es tan fuerte, pero usted sabe que cada quien tiene 400, 400, repite otra vez cuánto es? 400, verdad? A ver, muy bien, muy bien. Muy agradecido por tu buena voluntad. No te da pena, bolita. Ahí estamos entonces. Vamos a dejar el día hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Ahorita se va a sobar a ella, porque ella no...